Hola, el día de hoy queremos ensayar la aplicación de Badoo Entonces vamos a explorarla toda, le vamos a contar porque María le vamos a abrir una cuenta nueva Entonces quédense para ver absolutamente todo, cómo se maneja y si hay tipos... A ver qué encontramos Con correo electrónico, con correo electrónico, continuar con Google, agregar una cuenta, correo... Ahí ustedes ingresan cuando la descarguen, ya le dan con Google, ingresa su correo, sí Hoy vamos a ensayar esta aplicación, ya en un próximo video también queremos ensayar Tinder Pero no sabemos qué tal es, cuál de las dos sea mejor, qué tal les parece a ustedes, cuál les ha funcionado mejor Si las conocen o si no las conocen Se me cortan el video Igual que yo le he cantado señas de ti, que cortas Ay, que me encuentro de comida, bueno, qué tal Chico o chica? Cómo así, que si yo soy o que quiero un chico? Ay, ya cuál es tu entidad de género, pues no me está leyendo Tien que leer, bien que leer ¿Cuándo nació? Ah, bueno, eso nació en... ¿En diciembre? En diciembre Sí, ustedes le dan ahí su fecha de nacimiento, el año Y un día Continuar Continúa Bueno, aquí le estamos... Ay, agregar una foto Ah, pues la puede tomar aquí mismo Ah, sí Cómo ensayar así, vamos a ensayarla ¿En serio así? No, yo no la puedo escoger del celular, así queda muy fea ¿En serio? Bueno, aquí tenemos esta y tenemos estas otras dos Son las dos, son las dos, ¿no? Sí, esas dos Sí, por favor, espere Listo, continuar Dice, muy buena foto Cuántas más fotos tengas, mejor Cuántas más fotos tengas, mejor Ciudad... Ah, mira, aquí dicen ¿Cuál es tu ubicación? Indícanos en dónde estás para ver qué gente hay en tu área Entonces, ustedes tienen que poner una ubicación ¿Qué ubicación vamos a poner? Eh, pongamos... Bogotá 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 Vamos a ver... Rolos Bogotá Bogotá, distrito capital Capital Le ponemos y le damos a... Dice, nos preocupamos por tu privacidad Nosotros y nuestros socios almacenamos y procesamos información de tu dispositivo Para ofrecer ciertas funciones Mostrarte publicidad revelante y mejor compañías de marketing Puedes personalizar tus preferencias Eduardo, te bajas en cualquier momento Le acepto Le dan a aceptar Le dan a aceptar Eh, pacto de honestidad Acepto también Sé tú mismo Sé honesto con la búsqueda Sé honesto con la búsqueda Comunícate amablemente Disfruta el viaje El viaje Diviértete Completa tu perfil Entonces... ¿Y sí? ¿Escribirme? No ¿O no qué es eso? ¿Te interesan ofertas? Las ofertas especiales no No Ah, porque le llenan el correo Puros... Ok Padusazos Ok Salir... Ah, bueno ¿Qué quieres? Honestamente ¿Qué es lo que buscas? Léeme Aquí ustedes qué es lo que van a buscar O sea, qué van a buscar Chatear ¿Con qué más? ¿Salir con alguien? Una relación seria Vamos a ver qué tan serio es esto Y ver qué sea Ver qué sea Y un compromiso qué A largo plazo A largo plazo Pues yo no creo que a largo plazo A ver Beber ¿Chatear y conocer gente nueva? Pues sí, es de molesa ¿Cómo te describirías su orientación sexual? Aquí ustedes describen su orientación sexual ¿Usted qué es? ¿Hetero? ¿Quer? ¿Quer? ¿Quer o pan sensual? Pan sensuales Creo que todos esos tipos de géneros Hombre, mujer De todo ¿Demisexual o asexual? ¿Usted qué es? ¿Hetero? ¿Lo estoy diciendo todavía? No A ver qué más ¿Asexual? ¿Cómo así? ¿Asexual? ¿Cuál eres tú? ¿Y qué es? Tú eres hétero ¿Y qué? ¿Y cuál que implica esto? Asexual No, pues dentro de mis conocimientos No No sé qué Minorancia No sé la verdad Muy bien ¿Qué tipo de género se ha clasificado sexual? Bueno, es hetero Hetero Bueno, me quedó sonando Ahorita, además que lo google ¿Cuál es su situación sentimental? Soltera En una relación Complicada ¿Reacta? ¿Puedo poner? Prefería Prefería no decir ¿Pero prefiría no decir? ¿No? ¿Sí? Bueno, prefiría no decir Pues soltera Pero prefiría no decir Bueno, prefiría no decirlo Más misterio Eso ¿Cuál es su conjunto de intereses? O para que sigamos Descríbanos como eres Ustedes aquí pueden poner una descripción Lo que quieran Alerre Me gusta Patinot De naturaleza De aire libre Listo ¿Cuánto mides? ¿Es necesario? Pues no es necesario Entonces no Por qué Yo prefiero no decirlo Ok ¿Deseaste? Pues no No es necesario ¿A qué te dedicas? Pues tampoco Vamos a saltarnos algunos pasos Ustedes aquí nos pueden llenar Trabajos ¿Bebes? A veces A veces ¿Fumas? No No ¿Te gustaría tener hijos? No lo planeo tenerlos Eso ¿Cuál es su nivel educativo? También se puede saltar Si ustedes quieren O pueden ponerlo ahí ¿Eres introvertida? ¿Eres introvertida? ¿Es introvertida? Es introvertida ¿Cuál es el signo zodiacal? Pues si quieren lo pueden saltar O si quieren lo pueden poner Verificate con una foto Con una foto para mostrar No, ok Ah, bueno Entonces aquí Voy a verificar Que igual, ¿no? Listo Entonces ya Lo abrimos Ok ¿Y cómo se da cuenta uno Ya que ya verificó? Toca aquí para decir Que te gusta tu foto Si va a probar Verificate tu perfil Correctamente Ok O sea que aquí Ya aparecen fotos Y usted La que Ay, mira Y usted Antes de aquí Ya empiezan a aparecer Como un poco de fotos Ustedes aquí Las pasan Las pasan Y el que más le guste Pues le ponen Un corazoncito Sí, un corazón Le gustaste Checa tu perfil Checa su perfil Vamos a mirarlo ¿En serio? Le gustaste a Darwin No Sigamos viendo Ay, no sé Como que no está Tan atractivo ¿Ese es eso o no? Bueno, mide uno con 88 Mal y coinciden En relajarme Música Y amistades Nada ¿Te dicen las coincidencias? Sí Bueno El que sigue es para ti El que sigue es para usted Para mí Usted le toca el suelo Una solo foto Una sola foto No es tan creíble Bueno No sé Ustedes ahí quieren Le pueden cambiar la ubicación Me parece el símbolo De ubicación Es que no Ahí te hay que generar La conversación ¿Y cómo empezamos a hablar? Según la ubicación Pues así mismo Van a aparecer gente Arrastrada gente Pues de zonas Ciudades Países Así que ya saben Si quieren encontrar gente Interesante Simplemente mejor Que hablen el idioma Ah, y alguien escribió Bueno Sí, creo que sí Igual es que nos envíen un audio ¿No? Luego les digo Que es mejor hablar De su mismo idioma Lenguaje O sea, si saben hablar Tremendo mejor Envíame un audio En send me audio Please Ay, de dónde Rayas Es que no hablo Español muy bien Hablo holandés Dile Dile mejor Mejor Pues le pedimos Mándanos un audio Y pues nos envió un audio Así que queremos que lo escuchen Ustedes también Vamos a ver ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo? Hello Hello Buenas noches Ojalá te te metes A los ojos Ok Y bueno Antes de Diría yo ¿No? Que antes de Como de pronto Si van a conversar con alguien Tienen que haber conversado Bastante con esa persona Ay, Dios mío No, no, no Dile yo Aunque bueno Sí Pues sí Sé muy precavidos Bueno, a menos de que tenga Algo Con O sea Pues que lo verifique Que realmente Si están hablando Con una persona Un perfil verificado Y que tenga redes sociales Y todo Si no tienes redes sociales O algo No te da redes sociales Nada De ser algo raro Se ve alguna gente interesante Pero se pueden sectorizar Como que Los lugares Y ya Entonces bueno Esperamos que les guste Si la quieren enseñar Pues que la ensayen A ver si les funciona Y todo Y entonces si tienen algún comentario O algo Pues nos lo escriben acá Entonces Tengan precaución también Con las redes sociales Pues no sé No puedo comunicarse Con muchas, muchas personas Entonces a la vez También entonces Que sean cuentas verificadas Y en lugares públicos Muy públicos